...de gusto de que nos haya invitado hoy en esa noche a ese enlace matrimonial y bueno de verdad que nos da bastante gusto de estar hoy de regreso con la gente de Ixtlahuaca la gente de aquí de Guadalupe, Cachiclo que sí, ya que estamos de regreso bueno pues también me estaba acordando que también por acá de ese lado de la gente de Emiliano Zapata fue la primera vez que bajamos a Ixtlahuaca después también estuvimos presentes por aquí de ese lado, por ahí por el panteón me estaba acordando cuando venía entrando que también vine a trabajar con Bonsai y bueno de verdad que siempre siempre la bandita y nada más y nada menos que siempre nos recuerda la gente que siempre siempre ha estado como siempre con Yemayá, muchas gracias y bueno pues también a toda la gente en general voy a nada más y nada menos que voy a mandarles un abrazo muy fuerte ya que nada más y nada menos que estamos ya para cerrar, nada más y nada menos que este año 2013 vamos a entrar al 2014 y de verdad queremos desearles por parte y conducto de un servidor que todos sus sueños se hagan realidad, todos sus triunfos se hagan realidad y bueno pues hoy vamos a continuar, bueno pues vamos a felicitar por supuesto a toda la gente de verdad muchas felicidades a toda la gente que hoy en esta noche nos está acompañando a los novios también un abrazo muy fuerte y muy feliz año nuevo, creo que sí a toda la bandita que como siempre también siempre siempre nos acompaña, gracias y bueno vamos a continuar también los ratitos, nos habían dicho también mis carnales no más si no se acordaron de mi cumpleaños, es mi cumpleaños, nos vamos a ir a festejar allá en la ciudad de Puebla, estaremos presentes allá el día lunes, estaremos presentes allá en San Andrés, San Andrés, San Puebla y estaremos festejando mis cumpleaños que también allá nos vamos a echar un pollito, nos vamos a comer un pollito por allá así que vámonos a bailar, vámonos a bailar porque el tiempo es corto el tiempo es corto y con este tema cerramos el primer disco de la noche y con este tema queremos saber a dónde está todo el movimiento yemayero ¿A dónde está el movimiento yemayero? Vamos, no, sí, dices. Vamos, no, sí, dices. Y que baile la cabina. Que baile la cabina. Vámonos, Luis. Todos los niños bajaderos ya no estamos allá Toda la fequilla, 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 sonri Dinastía Centina Vámonos y dice De Casino Sabor Ángeles Vagantes Tarjetos Toda la onda chola Barney Manejos Toda la banda esta noche Venga Yere Así no nos puedo leer Así no nos puedo leer Ya llegó el famoso Luis Luis Borrosel de 13K San Martín Odeciano Y Guadalupe Gachich Vámonos Luis Unión Sanidad Villos Reventes Somos Sanidad Fale Todos los UBA Todos los UBA Ya no se goceña Ya no se goceña Venga Saludos para Todos, todos, todos Todos mis cadistes Vagos Gaste Ángelitos 13 Onda Roja Ángelitos Loco Esta noche para Para toda la banda Dice Dice porque no está lloviendo Están llevando Son todos los hijos De la pequeña traviesa Que se han llegado Venga El chono El drama El cuero El mucho El queña El peto El drama El hija El neri Carnito Servi Siempre para siempre con quien Lleva ya Esa noche con quien se hacía Niños sin amor Esa noche para Pony Topo Y ese chara Ese tita San Martín El canto Cупando Venga Zalesina Armando Parales Dolaba 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 D L L L Q Borros 166 Es mil locos, tarjetos Bachitos de la 13 Borras 6, 3, señalos, 3 Chicantes madrosas Aquilitas Gracie Ricasa Ventula El santo, el cali, el bricol, el cuero, el oso, pechones Siempre para siempre conmigo ¡Llema ya! Baila, baila Baila, baila Y esa noche Lo que todo mundo Baila Y goza Jumbia Jumbia Jumbias editadas Y esa noche Y esa noche Y esa noche Y esa noche Queremos ver a dónde está la banda hueva La banda hueva de Ixtlahuaca Ahora Ahora Guadalupe Cachín Que se escuche el grito de batalla Grito de batalla ¡Era! 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 En el número pescu de la madrera ¡Era! ¡Era! Sia! ¡Era! Sia Unidos y se nos llehaveos Bonapie Y aah aah Dice, no tenemos bona, tampoco marihuana, solo te venimos, dice, solo la bendición de la Virgencita Guadalupana. Venga para, viene para, el palco, el rafieso, el charme, el calme, el tabla, desde Emiliano Zapasa. Esa no es de Arcángel Lombo, que mayosa perro, que mayosa perro, que mayosa perro, que mayosa perro, que mayosa perro. La organización Hernández, esta es otra cumbia más de, la hermandad Sopilega, Bacos Gáser, el mundo, los subas un 7, Borros 1-6, Benitas del 8, Pequenas Soñes, Bacos Pérez, Niños Boquen López, Borros L3-SK, toda la banda. Sonido de Maya Señores, señores, vamos a continuar. Esta noche vamos a continuar, con la gente que nos está acompañando, bienvenidos, muy buenas noches. Esta noche tenemos bastantes saludos, nada más no vamos a ir mandando tantos saludos, la arrepentida guardia los santitos. Para la linda Vanecita, Pequeñas Falmes, el Dexter, Pequeños Killer, como siempre presentes. Para los escandalosos, para el Chilgo, el Chilaco, como siempre presentes, como siempre lleva ya de corazón, siempre y para siempre, para todos los que se sienten escandalosos. Los escandalosos, vándalos de la reforma, súper esencial para todos los vándalos de la reforma que nos están acompañando, para mi carnal, el banda Niños Aztecas. Esta noche nos están acompañando, con que sí, angelitos del silencio, publicidades barrios, Emiliano Zampanta, como siempre nos acompaña. Hoy tenemos bastantes saludos.